Hola Kpoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y esta estrella mundial acompañará a todos los idols del Kpop en los MAMA 2018, la cantante mundial Janet Jackson confirmó su presencia en los MAMA 2018, Mnet anunció el 26 de noviembre por medio de su cuenta de Twitter su aparición a la premiación que se llevará a cabo en diciembre, aunque no se ha confirmado en qué ciudad se presentará, si en Corea el 10 de diciembre, en Japón el 12 o en Hong Kong el 14 del próximo mes. Otras estrellas confirmadas para este evento son JJ Lin de Singapur y Matsushige Yakata de Japón, y televisora japonesa pidió disculpas tras difundir la información falsa sobre Jimin de BTS. La cadena de TBS se ha disculpado formalmente con el idol y sus fanáticas, esto después de difundir noticias falsas sobre Jimin. Anteriormente el programa NSTAR había comunicado que el integrante de BTS se había disculpado por la controversia de la playera. Tras dar esta información muchas fanáticas criticaron que informara cosas que no eran reales y que tergiversara las palabras del idol, Jimin había dicho me duele el corazón y realmente nunca se disculpó por la controversia. La cadena dio un comunicado aclarando esto, informamos que Jimin de BTS había dicho lo siento a todos en Japón mientras que realizaba su concierto en Tokyo Dome, pero realmente dijo me duele el corazón, corregimos el error y nos disculpamos. Por cierto recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 600 mil suscriptores regalaré la Army Bomb de BTS, recuerda decirle a más amigos que se suscriban y así llegaremos más rápido a esta meta y podré regalar la Army Bomb más rápido. Y 2018 Mama habla de sus esfuerzos para prevenir la manipulación de las votaciones, la administración de los 2018 MNET Asian Music Awards ha hecho referencia a la manipulación de votos y sus intentos de prevenirla. MNET celebró una conferencia de prensa el 26 de noviembre, donde hablaron sobre la manipulación de los votos para los 2018 Mama. El líder del departamento de negocios de MNET, Kim Ki-won y el director de Music Convention Business, Kim Hyu-so, estuvieron presentes sobre las sospechas de la manipulación de los votos por parte de los fandoms para los premios de la ceremonia. El director Kim Hyu-so explicó, nos esforzamos para crear un elaborado sistema para juzgar cada año, este año nos basamos en la música lanzada desde el 18 de octubre del 2017 al 31 de octubre del 2018. La música se divide en dos categorías, K-Pop y Asia. La categoría de K-Pop será juzgada según diversos criterios, incluyendo ventas, votos y juicio del panel de críticos, reporteros, productores y miembros de la asociación de la industria musical. La categoría de Asia será determinada por nuestros compañeros de cada región y sus listas musicales más populares. Añadió, ha habido intentos de abusar las votaciones en MAMA cada año, siempre limpiamos los servidores y respondemos a tiempo real, continuaremos buscando ataques robóticos o abusos y serán eliminados rigurosamente, ya que debe haber una evaluación justa. También nos preparamos desde el punto técnico, los 2018 MAMA empezarán el 10 de diciembre en la Dondea Moon Plaza en Corea, continuarán en el Saitama Super Arena de Japón el 12 de diciembre y concluirán en el Asia World Expo Arena de Hong Kong el 14 de diciembre. Y Lee Min-Yoon comparte una historia divertida sobre la realidad de su vida matrimonial con Lee Byung-Hyung. En el episodio del 25 de noviembre de My Yokely Docking de SBS, Lee Min-Yoon apareció como MC especial. Durante el programa, ella habló sobre su esposo, el actor Lee Byung-Hyung, y Shin Dong-Yoon le preguntó si alguna vez había despertado rudamente de sus ideales acerca de la vida matrimonial por una situación en la vida real. Lee Min-Yoon dijo, no fue tanto un despertar como estar decepcionada. Me gusta comer lentamente, pero mi esposo come muy rápido. Cuando éramos recién casados, tardaba en poner la mesa, él terminaba su comida en 5 minutos antes de que pudiera terminar de colocar los platos de acompañamiento. Tiene una boca grande así que puede poner mucho a la vez. Una vez terminó su arroz, mientras yo estaba sacando el guisado, me sorprendió mucho en ese momento. Lee Byung-Hyung apareció en el exitoso drama, Mr. Sunshine, a principios de este año. Mientras que Lee Min-Yoon protagonizará el drama de fin de semana, Fate & Furious. Y Jimin de BTS le responde a sus fans peruanos. Algunas suscriptoras me estuvieron mandando una información acerca de que BTS en 2014, exactamente el 14 de octubre, publicaron un tweet al cual los mismísimos de BTS, específicamente Jimin, le respondió. Y es que los chicos realizaron un evento para felicitar al idol, nada más y nada menos que en su cumpleaños. E impresionantemente, Jimin le respondió. Él dijo, estoy muy impresionado por los fans que celebraron mi cumpleaños en Perú. Gracias, Jimin. Aunque esto pasó ya en 2014, hubieron muchos fans que estuvieron recordando este hecho. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y este integrante de Jidler es la nueva reina que reemplazará a Hyuna en Cube Entertainment. Desde que el grupo femenino de Cube debutó, ha tenido una fuerte impresión, con estilo único. Sin embargo, la líder de Jidler es la que más llama la atención de todos los fanáticos y muchos temen que pronto se conviertan en Soyeon y sus amigas. Sin embargo, después de algunos meses, Yuki demostró que definitivamente es la integrante más notable. Recientemente ha continuado ganando más seguidores cuando asistió a NBN Hero Concert. En el escenario lució hermosa y con un estilo glamuroso. Incluso algunas personas piensan que la idol sería el reemplazo de Hyuna. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y ex integrante de 21 sorprendió a todos los fanáticos por este peculiar outfit. Dara sorprendió a todos por su estilo único y original. La idol demostró que tiene una gran forma de llamar la atención y nunca decepciona a sus fanáticos. Dara usó su cuenta de Instagram para dar a conocer su estilo. Estaba sola cuando regresé a Corea a través del aeropuerto porque mi gerente se adelantó a mí. Así que decidí regresar tranquilamente, ya que sería vergonzoso que me vieran teniendo problemas con todo mi equipaje. Así que me puse una máscara y todo, pero aún así la gente seguía mirándome y me preguntaba por qué. Resulta que me veían así. Hashtag generic. En la imagen se ve al ex miembro de 21 con un sombrero de forma de cono y chaqueta con divertidos colores. ¿Tú qué opinas de este estilo? ¿Y muchos coreanos están felices de ir a la cárcel voluntariamente por este motivo? Esta no es una prisión común, incluso paga hasta 90 dólares por día. Si bien la idea de ir a la cárcel no es bastante atractiva, hay quienes están dispuestos a vivir la experiencia. A 60 millas fuera de Seúl se encuentra la instalación The Prison Inside Me en Hongchon. Este lugar simula ser una prisión que abrió sus puertas en 2013 y ya recibió a más de 2.000 reclusos. Este recinto te invita a vivir la experiencia completa de ir a prisión. Desde que pisas el lugar, los huéspedes reciben el típico uniforme azul de prisionero. Todos los alimentos son entregados por medio de una ranura en la puerta de la celda en 5 pies cuadrados. Asimismo las personas deben seguir las reglas, incluyendo no hablar con otros huéspedes fuera del horario designado, como dejar sus celulares, relojes y sus otras pertenencias. Este lugar cuenta con una hermosa vista desde la ventana y pisos con calefacción. Además los huéspedes también participan en excursiones de jardín. El motivo por el cual Prison Inside Me es tan popular es por la asistencia de trabajadores de oficina o estudiantes que viven estresados y buscan un descanso de sus vidas cotidianas. Prison Inside Me ofrece a las personas una clase de sanación espiritual para ayudar a las preocupaciones de los asistentes. En un estudio realizado en 2017, los coreanos que trabajan un promedio de 2.020 horas sufren problemas de ansiedad y estrés. ¿Te gustaría ir a este lugar? Y el reciente escándalo de este rapero desata más problemas de fraude de conocidas estrellas de K-pop. Tras darse a conocer el fraude de los padres del rapero Microdot, los internautas han puesto el ojo en otras celebridades. Internautas han revelado que existen otras estrellas involucradas en este tipo de delitos. Entre ellas están las actrices Li Jo Bin, Li Da Yin, BI integrante de Icon y Kim La Jung. Estas celebridades han sido relacionadas con fraudes que supuestamente han cometido algunos miembros de sus familias. A pesar de que BI proviene de una familia bastante adinerada, en 2014 el padre del idol fue acusado de malversación en su compañía. Mientras que las actrices Li Jo Bin y Li Da Yin, también conocidas por venir de una buena familia, se vieron involucradas en el caso del esposo de su madre por manipular el precio de acciones y fue declarado culpable y sentenciado a 3 años de prisión. La personalidad de televisión, Kim La Jung, también se involucró en un escándalo de su esposo por sospecha de ganar dinero ilícito en la compañía que abrió. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y conductores generan polémica al burlarse de BTS. Sin duda BTS logró obtener popularidad a nivel mundial y conquistó a todas las celebridades extranjeras con su talento. Así que con su esfuerzo pudieron lograr todo el éxito. Recientemente un famoso programa boliviano llamado Calle 7 imitó al grupo al bailar de NA. Sin embargo para las ARMY esto ha sido una ofensa, ya que no se encuentra a favor y no apoya para nada su presentación. Estos fueron algunos de los comentarios. ¿Y eso es bailar? Yo solo veo 5 monos ridículos que se la pasan caminando de un lado a otro. Ya me cansé de ese programa. ¿Cuánto más piensan humillarse así? Ya quisieran ellos tener la fama que BTS tiene. Envidiosos, no bailaron bien, más respeto a BTS por favor, háganlo bien, no lo hagan solo por llamar la atención y por la fama. A continuación te dejo un poco de su baile y me dices qué opinas. Dale dislike al video si piensas que esto es una burla a BTS. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mis redes sociales que estarán en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias!